Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Shona Howe. Ahí arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. La joven que están viendo en pantalla era Shona Howe. Nació el 11 de julio de 1981 en la ciudad de Oil City, Pensilvania, en Estados Unidos. Era, al momento de los hechos, una niña de 11 años. Su padre era Robert Howe y su madre, Lucy Brown Howe. Sus padres estaban separados y ambas, Lucy y Shona, vivían con el padrastro de Shona en una casa de la ciudad. Ella se llevaba muy bien con todos los miembros de su familia y visitaba seguido a su padre. Era una niña que, por la mayor parte, llevaba una vida bastante común y tenía, además, una muy buena relación con sus padres. Aparte de ir a la escuela, por supuesto, formaba parte de un grupo de niñas exploradoras, con quienes solía ir a asilos de ancianos para realizar distintas actividades de acompañamiento. Aparte de eso, también cantaban el coro de la iglesia. Lamentablemente, no hay mucho más para decir acerca de Shona, ya que su vida terminó demasiado pronto. Ella tenía muchos amigos, era amada por su familia y, además, realizaba actividades en el colegio y extracurriculares. Por aquellos días donde ocurre este caso, se acercaba Halloween y Shona ya tenía listo su disfraz. Estaba muy emocionada por mostrarle a todo el mundo su traje de gimnasta, con una malla turquesa con rayas negras, medias altas y zapatillas. Su familia no tenía mucho dinero como para encargarle un traje o alquilar uno, así que ella se las ingenió con lo que tenía a mano. Es bajo este contexto que pasamos al Día de los Hechos. Era el 27 de octubre de 1992. Shona se había levantado ese día muy emocionada porque tenía la fiesta de Halloween de las niñas exploradoras en la iglesia. Se fue de su casa alrededor de las 4 y media pm, ya que junto con sus compañeras de quinto grado, irían a un hogar de ancianos a cantar para luego ir a la iglesia cercana, en donde celebrarían la fiesta de Halloween. Su familia vivía en una de las partes más inseguras de la ciudad, pero Shona iba y volvía de la escuela sola. La excepción era cuando se hacía de noche, ya que no solo era más arriesgado, sino que además le tenía miedo a la oscuridad, así que su madre usualmente arreglaba para que alguien la fuese a buscar si ella no estaba disponible. Lamentablemente, en esta ocasión, Lucy olvidó hacerlo, por lo que Shona esa noche del 27 de octubre debía regresar sola a su casa. Lucy trabajaba en una pizzería y decidió esa noche llamar a la casa para preguntar si todo estaba bien ahí. Fue entonces que se dio cuenta del problema con Shona, que en realidad nadie la iba a pasar a buscar. Sin embargo, decidió no preocuparse demasiado, más que nada porque la iglesia no quedaba tan lejos de su casa. Así que pensó que simplemente vería a su hija cuando llegara más tarde al hogar. John, el esposo de Lucy y padrastro de Shona, estaba en la casa en ese momento. A las 8 p.m., Shona había emprendido el viaje de regreso a casa caminando por las calles por las que transitaba a diario. Lamentablemente, en ese camino, desde la iglesia hasta su casa, algo le ocurrió. Como Shona no volvía cerca de las 9, Shona intentó ir a buscarla en su camioneta. Recordemos, a la chica le asustaba la oscuridad y, por lo tanto, no se iría por otro camino que no fuera el que tenía la mayor cantidad de luces, que era la calle principal por la que iba Shona. Él iba manejando pensando que se encontrarían en mitad del camino. Sin embargo, eso no pasó. Hizo todo el viaje hasta la iglesia sin verla y, cuando llegó al lugar, todo estaba muy cerrado. No había señales de Shona por ninguna parte. Es así como jamás la encontró. Pasó con el auto por todos lados, por todas partes imaginables, pero no estaba. Caminos alternativos, cualquier calle oscura que encontró, no había nadie. Luego de un rato después de haber llamado a la casa de algunos de los compañeros de Shona, Lucy decide hablarle al padre biológico de su hija para ver si tal vez ella lo habría llamado y estaba en su casa. Sin embargo, tampoco se encontraba ahí. Llamó también a una amiga muy cercana de su hija. Ella le confirmó que Shona se encontraba en la fiesta y que, de hecho, se habían ido juntas cuando se dio cuenta que no había nadie afuera para buscarla. En el momento de separarse, Joey, la amiga de Shona, le ofreció caminar juntas hasta su casa que quedaba más cerca desde ese lugar y que entonces su padre podría llevarla después o podría quedarse a dormir, podrían ir a buscarla más tarde, lo que sea. Pero Shona no quería molestar, así que finalmente decidió volverse sola a su casa, aunque se la notaba bastante mal por tener que irse sola en la oscuridad de la noche. Este fue el último contacto que Shona tuvo con alguien antes de desaparecer. La familia se comunicó con la policía alrededor de las 10 pm. Por otro lado, la policía alrededor de las 8 pm había recibido una llamada de Dan Padden, uno de los habitantes de la comunidad, en donde afirmaba que caminaba por la calle bordeando la iglesia West East cuando vio a un hombre alto y delgado de aspecto desalineado que vestía una chaqueta militar y una gorra de béisbol, siguiendo a una niña que coincidía perfectamente con la descripción de Shona. Después de esto, Dan continuó caminando en la dirección opuesta cuando escuchó un grito y los sonidos de una lucha, así que se dio vuelta y corrió hacia donde había visto por última vez a la niña, pero tanto ella como el hombre se habían ido. Vio un auto detrás que salía rápidamente, de color óxido, según lo relata, que se alejaba a toda velocidad. Inmediatamente se comunicó con la policía para relatarles los hechos y darles la alerta. Cuando Lucy, la mamá de Shona, se comunicó con la policía para denunciar su desaparición, a raíz de esta alerta que había dado el vecino, se organizó una búsqueda basándose en que ambas cosas coincidían. Podían antes, en el primer llamado, no tener la certeza de que eso que había visto Dan era un secuestro, pero una vez que la familia de Shona se comunicó, sabían que tenían que investigarlo, sabían que las dos cosas podían estar conectadas y que podía ser el mismo caso. El problema con todo esto es que Dan tuvo que ir hasta su casa para llamar a la policía, porque recordemos, eran los 90. Y había celulares, es decir, el concepto existía y estaba comercializado, pero no era ni común ni barato. Así que no había forma rápida para Dan de llamar a la policía más que ir a la estación por sí mismo o pedirle teléfono a algún vecino. Decidió que lo mejor sería ir a su propia casa, lo cual hizo que tardara un poco más en dar aviso. Más allá de eso, comenzaron la búsqueda por los alrededores inmediatamente. Mientras la policía vallaba el área y registraba la zona casa por casa, le dijeron a la mamá de Shona que no se moviera del lugar por si había alguna llamada de secuestradores. Fue lo primero que pensaron que probablemente alguien llamaría por el rescate, pero nunca pasó. La búsqueda siguió otros dos días con la policía y voluntarios de la ciudad. Estaban desesperados por encontrarla y el 29 de octubre, un familiar de Shona, su tío, encontró parte de su disfraz en un área boscosa cercana al río de la ciudad de Rockland, en un lugar bastante apartado en donde usualmente se hacía camping o fiestas. Pero según lo que se dice, en general no pasaba mucha gente. En la mañana del día siguiente, habían encontrado la malla que estaba usando Shona el día en que desapareció. Rápidamente la llevaron al laboratorio para seguir investigando. Y en la mañana del día siguiente de haber encontrado esta pieza del disfraz, muy cerca donde había aparecido esto, se encontró el cuerpo de Shona en el lecho del arroyo cerca de un puente del ferrocarril, a 200 metros de distancia, de donde había aparecido el disfraz. Si el cuerpo estaba ahí o no el día anterior, es algo que a día de hoy todavía no se puede confirmar. Al cuerpo de Shona lo encontraron con un par de medias que no eran suyas, con la remera dada vuelta y un short. Cabe decir además que el área ya había sido revisada por el tío de Shona. Él había pasado y estaba muy seguro de que no había nada, de que había buscado por todas partes alrededor de donde habían encontrado el disfraz. Lo más probable es que no haya estado ahí el cuerpo el día en que buscaron y encontraron la malla. Es decir, no solamente había pasado el tío de Shona, sino que también estaba todo el equipo de búsqueda. Y les recuerdo que habían pasado dos días nada más, un día y medio de búsqueda, entonces seguía habiendo un montón de gente intentando encontrarla. Que la busquen dos o tres personas es una cosa, pero que haya todo un equipo buscándola y que pasen por ahí y justo no la encuentren es un poco extraño. Además, el asesino había dejado a Shona de esa forma, con sus zapatos puestos con cuidado, uno apuntando hacia un lado y el otro al opuesto. También había dejado un envoltorio de caramelo en la zona cerca del cuerpo. El asesino estaba claramente riéndose de la policía. También hay que señalar que el cuerpo no presentaba marcas de que hubiese sido atado. Quiere decir que en todo ese tiempo que la mantuvieron viva, antes de tirarla a este lugar, no la ataron. El cuerpo de Shona sin vida fue encontrado encajado entre una roca y un tronco. Las lesiones por una caída desde la parte superior del puente fueron la causa probable de la muerte, según determinó el forense, en la autopsia. Sin embargo, lo que no podían afirmar era si ella había sido obligada a asaltar, si la habían arrojado o si se había tirado voluntariamente. Lo que sí pudo asegurar la autopsia era que Shona estaba viva al momento de la caída. Todo esto junto nos quiere decir que lo más probable es que el día en que encontraron la malla, Shona todavía estaba viva y que después, una vez que todos se fueron, la tiraron ahí. Todo esto lo digo teniendo en cuenta el hecho de que la gente pasó por ahí y no la vieron. La presencia de un brazo roto, su muñeca rota y un hombro dislocado sugerían que habría intentado frenar su impacto contra el piso. Es posible que hubiera permanecido con vida hasta 30 minutos después del impacto. Además, en la malla que encontraron perteneciente a Shona se pudo también hallar evidencia de un abuso sexual y, por lo tanto, ADN del culpable. Así que esto fue lo que dio pie a poder encontrar al asesino más rápido. Después de hallar el cuerpo, la carátula del caso cambió de desaparecida a homicidio y la investigación comenzó oficialmente. Halloween estaba cancelado. Claramente la gente no quería festejar nada. La policía local y el FBI persiguieron pistas hasta Canadá, pero rápidamente pasó Navidad, Año Nuevo, y no estaban cerca de resolver este crimen. En ese momento, y a pesar de que los exámenes de ADN habían dado negativo para la familia, había rumores de que ellos, alguno de sus familiares, tenía que ver con el asesinato. En ese momento, a pesar de que las pruebas de ADN no coincidían con la familia, la gente empezaba a rumorear con que ellos tendrían algo que ver con la desaparición y la muerte de Shona. Y la situación no mejoró con el paso de los meses. Hubo mucho tiempo sin ningún arresto y el miedo se apoderó de Oil City. Un lugar en el cual las puertas de las casas no solían cerrarse, y en el que los chicos podían salir afuera sin preocuparse, había pasado a ser una zona de miedo absoluto. Y no solamente Halloween dejó de festejarse, sino que otros eventos sufrieron el mismo destino. Ya los niños no se aventuraban solos por las calles. Se comenzó a enseñar en diferentes lugares artes marciales para defensa personal, y aparecieron carteles por todas las ciudades de las trutubas ninjas, instando a los niños a correr y a resistir, y a pedir auxilio ante cualquier persona extraña que se les acercara. Además de esto, las familias habían comenzado a dar gas pimienta a sus hijas para que fueran por la calle solas. Así que se imaginarán que este caso repercutió de maneras terribles. Por otro lado, en 1993, es decir, un año después del asesinato de Shona, en la noche de Halloween hubo solo un par de horas en las que se permitió que los chicos anduvieran por la calle. Los investigadores seguían pistas y examinaban individuos sin obtener ningún resultado. Los exámenes de ADN siguieron. Evidentemente la familia no era sospechosa ya porque el ADN no había dado, no había coincidido. El tío, del cual un montón de personas sospechaban, tampoco había coincidido. Y pronto, todas las personas posibles dentro del pueblo estaban siendo comparadas con el ADN encontrado. En los primeros momentos de la investigación, las autoridades habían localizado rápidamente a Ted Walker, de 33 años. Un hombre que coincidía con la descripción proporcionada por el único testigo, Dan Padden, que conducía un auto cuadrado de color óxido que coincidía con la descripción de lo que Padden había visto el día del secuestro de Shona. Walker negó cualquier implicación de la muerte de Shona y dado que el ADN no coincidía con las pruebas encontradas en la escena del crimen, fue puesto en libertad. También desde un principio se habían puesto en la mira a los hermanos O'Brien, pero un informe de la policía afirmaba que en el momento del asesinato los hermanos O'Brien se encontraban presos cumpliendo una condena. Fue recién 20 años después del homicidio de Shona que el detective de policía Rich Graham se hizo cargo de la investigación. Lo primero que les sorprendió fue que nadie se había preocupado de solicitar un documento que confirmara que los hermanos James y Timothy O'Brien estaban realmente en la cárcel en el momento de los hechos. Pronto se supo que los dos hermanos habían sido liberados aquella noche y estuvieron algunas noches posteriores con permiso de libertad condicional. Fue a partir de este hallazgo que todo avanzó. El detalle cambió de raíz al curso de la investigación que había estado estancada durante todo este tiempo. Inmediatamente se ordenaron nuevos estudios de ADN de los perfiles de los hermanos, los cuales coincidían con las evidencias biológicas que se habían recopilado del cuerpo de Shona. Los perfiles pertenecían a los hermanos O'Brien. James se encontraba en la cárcel por haber sido condenado por un jurado del condado de Benango por intento de secuestro de una mujer que había conocido en un bar de Oil City. La víctima dijo que James O'Brien la siguió a su casa el 30 de julio de 1995. Luego la llevó a la parte trasera del auto donde intentó meterla en el baúl. La tiró al suelo e intentó golpearle la cabeza contra el asfalto. Ella finalmente logró huir luego de que pasara un auto por el lugar. En el juicio, O'Brien negó haberla querido secuestrar y admitió haber peleado con ella luego de que lo abofeteara. Por otro lado, Timothy O'Brien también estaba cumpliendo una sentencia de 5 años y había sido etiquetado como un depredador sexual y violento luego de ser condenado por agredir a un niño y una niña. James le dio una muestra de saliva a la policía, la cual coincidió con el perfil genético del semen encontrado en el cuerpo de Shona. Hacía años ya de la ropa de Shona se había podido recoger una fibra de cabello que le pertenecía a Timothy. Evidentemente, después de recibir toda esta información, se le hizo la prueba y coincidía. A medida que avanzaba la investigación, se reveló que los hermanos O'Brien no solo conocían a Ted, sino que a menudo pasaban el rato en su casa. Entonces, lo llevaron para interrogarlo otra vez. Si bien Ted cambió su historia muchas veces, finalmente comenzó a hablar sobre los eventos que tuvieron lugar el 27 de octubre del 92. Ted dijo que los tres planeaban secuestrar a alguien como una broma para avergonzar a la policía local, afirmó que esa noche se acercó a Shona y la sacó del camino antes de entregársela a Timothy. Además, agregó que los hermanos la llevaron a su casa y se dirigieron a la planta alta, al dormitorio. Ted afirmó que escuchó a Shona gritar y luchar, pero se fue después de que Timothy amenazó con lastimar a su hijo. Los investigadores creyeron que Shona fue arrojada del puente del ferrocarril de Rockland Township en algún momento entre el 27 de octubre y el 30. Dado todo esto, el juicio tuvo lugar finalmente en octubre del 2005. Antes de esto, Ted aceptó un acuerdo con la fiscalía en el cual testificó contra los hermanos O'Brien. James, de 34 años en ese momento, y Timothy, de 39, se declararon inocentes. Aparte de la evidencia del ADN, el experto forense, el doctor Isidoro Mihalakis, fue responsable de revisar el informe de la autopsia y dijo que Shona cayó del puente, chocó contra un muelle de concreto durante la caída, se raspó el costado y luego extendió el brazo para evitar el impacto. Testificó que un hombro dislocado y un brazo roto eran evidencia de que Shona trató de frenar su caída y, por lo tanto, tenía que estar viva cuando se cayó del puente. Por otro lado, Ryan Heath, un hombre recluso de la prisión de Benango, que había sido compañero de Timothy en la cárcel, le dijo a la policía que los dos hermanos habían arrojado a Shona por el puente, que Timothy mismo se lo había contado. La defensa de los O'Brien afirmó que Ted Walker fue el responsable del asesinato. Dijeron que llamó a su exesposa la noche del incidente y le contó sobre el secuestro y dónde se encontraría el cuerpo. Finalmente, después de 16 horas de deliberación, el jurado declaró culpable a los hermanos O'Brien. En septiembre del 2005 se declaró culpable de secuestro y asesinato en tercer grado a Ted Walker y fue condenado a 40 años de prisión. Según los registros, permanece encarcelado en la institución correccional estatal Albion en el condado de Erick, Pensilvania. Los hermanos O'Brien fueron condenados por asesinato en segundo y tercer grado, secuestro, violación, relaciones sexuales desviadas involuntarias, conspiración para cometer un secuestro, pero el jurado los absolvió del cargo de asesinato en primer grado. Ambos fueron condenados a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, y permanecen presos en la institución correccional estatal de Phoenix, en Pensilvania. Luego de escuchar la sentencia, la mamá de Jonah, Lucy, dijo Esto es justicia. Aún tengo un agujero en el corazón, pero necesitaba que la muerte de Jonah se resolviera. Mi hija hoy tendría 24 años. Ellos continuaron 12 años luego de asesinarla, viviendo sus vidas. Por fin están presos. Al año siguiente del asesinato de Jonah, la ciudad de Oil City prohibió las celebridades de Halloween. El miedo como consecuencia de no haber podido atrapar a los criminales en su momento se extendió. Los padres no querían que los hijos estuvieran por las calles, así que creyeron conveniente para la seguridad de todos los niños de la ciudad que se suspendiera esta festividad. La prohibición duró 16 años. Gracias a la iniciativa de una niña y con los culpables del crimen tras las rejas, las autoridades de la ciudad dieron vía libre al festejo nuevamente. El año 2008, en la fiesta de Halloween, por fin las calles se volvieron a llenar de alegría y de niños con disfraces, por todas partes divirtiéndose. La ciudad de 110.000 habitantes había recuperado un poco de esperanza luego de tantos años de horror e incertidumbre. Y así termina el caso. Esta fue la historia de Jonah Howe. Díganme qué opinan abajo en los comentarios que los estoy leyendo. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por estar ahí, gracias por apoyarme a través de esas plataformas. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.